Esta comedia criminal reformula las reglas del suspense, una de las series más sorprendentes del año ha llegado a. Muchos de vosotros conoceréis Colombo. Es una de las series policiacas más famosas, y divertidas, de todos los tiempos, y además de un extraordinario protagonista y un corrosivo retrato de la lucha de clases, tenía un mecanismo criminal muy singular, el espectador conocía al asesino desde los primeros compases de cada episodio. Así, lo importante no era quién lo hizo, sino cómo lo atraparía el adorable teniente Colombo. Una fórmula tan singular que siempre hemos asociado a la magnífica y longeva serie, pero que ha encontrado una dignísima heredera en la forma de Poker Face, que al fin, con nueve meses de retraso con respecto a Estados Unidos, estrena SKY Egasoutime. En cada uno de sus episodios veremos el crimen, y luego seguiremos las pesquisas de su protagonista para atrapar al criminal. Si solo fuera eso tendríamos una réplica simpática y ya, pero por suerte andan implicados gente como Rahean Johnson, que ya ha demostrado que es muy capaz de reformular el gastado género de los Judanit con productos como las puñales por la espalda, y, sobre todo, la grandísima Natasha Lyonne, a la que recordamos de aquella maravilla que fue muñeca rusa en Netflix. Ella es la que inyecta una personalidad única a nuestra heroína, Charlie E. Kale. Kale es una detective aficionada a su pesar, y que además cuenta con una especie de poder acerca del que, por suerte, no se nos dan demasiadas explicaciones, es capaz de detectar cuando alguien le está mintiendo. Aún con ello, deberá desbatatar los planes de maquiavélicos asesinos, a razón de uno por episodio, mientras ella misma huye para salvar su vida. Humor, crimen y un villano semanal, en una serie que sabe a clásico y donde hay espacio para gente como Adrian Boddy, Ron Perlman, Chloe Sevigny, Ellen Barkin, Nick Nolte o Joseph Gordon-Levitt.